Música Son las 6 de la mañana, 38 minutos, iniciamos ya el análisis y hoy con un tema de muchísima actualidad. Muy buenos días. Qué gusto saludarlo en esta jornada de lunes, como usted decía, para hablar de un tema que está ahora mismo en la calle y que es también agenda de la máxima dirección del país. Así mismo, el caracol gigante africano, una de las 100 peores especies exóticas invasoras del mundo, detectado por primera vez en Cuba en 2014, es hoy una amenaza en áreas como la sanidad vegetal, la salud humana, la biodiversidad del país. Por eso la preocupación de acercarnos hoy a este particular en el tema de la semana. Tendremos especialistas también en nuestro estudio y debatiremos algunas de las zonas donde están presentes zonas que se han detectado, quizás en otras estés y no se han detectado todavía, pero tenemos conocimiento que sí, incluso aquí en la capital. Sí, Raúl, porque este ha sido uno de los asuntos con que más frecuencias llegan a nuestro correo electrónico, a las comunicaciones que recibimos también a través de nuestra cuenta oficial en Twitter, porque hay mucha preocupación. Las personas se preguntan qué hacer, a dónde ir, ¿hay alguna entidad relacionada o responsabilizada con el enfrentamiento a esta especie invasora? Sobre todo eso estaremos conversando esta mañana porque nos estarán acompañando personas que vienen desde el Ministerio de la Agricultura responsables de rectorear toda la actividad de enfrentamiento al caracol gigante africano para de alguna manera ponernos al tanto de qué se está haciendo hoy en Cuba y cómo usted puede combatirlo también desde sus comunidades. Incluso ya tenemos correo a través de las redes sociales porque muchas personas cuando anunciamos el viernes pasado que hablaríamos hoy del caracol gigante africano, de esta plaga, pues ya se comunicaron con nosotros y denuncian entonces los lugares donde han visto, donde sí ha visto el caracol gigante africano. Así que más adelante. Vamos a meterse con el análisis. Adelante. Muy buen día. Más serio de lo que se cree, aunque no al extremo de lo que fue la propagación del mosquito Aedes aegypti en 2016, el caracol gigante africano es un asunto en la agenda de gobierno y también de la calle. Llegó y se instaló en buena parte del territorio nacional, aunque las teorías sobre su arribo aún están por determinar o quizás nunca se sepan. Lo que sí se sabe, y de esto estamos totalmente seguros, es que emigró desde el África Oriental, es hermafrodita, puede colocar entre 100 y 500 huevos cada vez, de los cuales nacen entre el 85 y el 95%. Este peligroso animalito alcanza su madurez sexual entre 4 y 5 meses de vida, según lo observado en Cuba, y puede vivir hasta 4 años, escuche usted, hasta 4 años. Su concha puede alcanzar una talla de hasta 20 centímetros. Hasta este minuto no constituye un problema mayor en Cienfuegos y en Guantánamo, pero en el resto del país ya ha sido observado y extendido. Es la Habana la provincia que mayores reportes posee de su presencia y desde donde más molestias y preocupaciones tienen las personas. Mucho se ha dicho y educado sobre cómo enfrentar el caracol gigante africano, sin embargo, cuando se hurga en el conocimiento real, las personas aún esperan por que una autoridad competente vaya a sus viviendas y les destruya el caracol. Hay toda una niebla por despejar sobre responsabilidades institucionales y personales para con el exterminio de este gigante que se arrastra, como le han llamado algunos, porque ciertamente el temor a ser contaminado con su baba y la consecuente enfermedad casi mortal que transmite, pone la luz roja a quienes tienen este complejo animal en sus viviendas. Por eso buscamos opiniones sobre qué saben algunas personas de esta especie invasora, cómo enfrentarlo, a dónde dirigirse. ¿Hay ciertamente una autoridad encargada de responder por el enfrentamiento al caracol gigante africano? Eso fue lo que preguntó mi colega Georgina Aguiar y esto fue lo que le contaron. ¿Qué sabe usted sobre el caracol gigante africano? ¿Qué conoce? Han dicho que no sé qué causa fiebre o que pueden morirse las personas, pero no sé en realidad qué es lo que puede hacer. Que es dañino y que sea probado por todo el país. Muy poco, muy poco. Lo que escuché el otro día por las noticias, que era una especie de una plaza, puede ser. Ajá, y había que erradicarlo, exterminarlo y bueno, todo el mundo poner de su parte ahí para ver qué se puede hacer con esa batallita. Lo que sé es que es muy peligroso para las personas, para los vegetales, para todos. Para todos es muy peligroso. Que hay que, si se encuentra en la casa, en un patio o algo, hay que, ¿cómo se llama?, que cogerlo con algún guante o con algo que con la mano solamente no se puede coger. Eso porque te puede afectar a ti, a la salud de las personas y eso. ¿Qué me puede decir con relación, ahora mismo que tenemos una invasión de esa especie, ¿qué podemos hacer para tomar conciencia y educarnos en cómo enfrentarlo? Lo primero es la transportación, que muchas personas transportan esos bichos de lugar a lugar para sus cosas, ¿no? Bueno, yo pienso que, primeramente, las instituciones gubernamentales deben tomar una medida seria al respecto, porque se supone que sean ellos los que tomen la iniciativa. Ya de parte de nosotros sería, primero, informarnos bien acerca de todo el proceso, de cómo se puede combatir realmente esa plaza y luego, bueno, ponerle el pecho. Hace dos o tres días cogí por el radio, que ya hay aquí en La Habana, algunos lugares, pero yo tengo un patriecito, pero yo todos los días miro a ver si lo veo, pero nada. ¿Cuál necesario es que concienticemos lo perjudicial que es? Sí, pero hay mucha gente que no tiene esa conciencia. ¿Cómo podemos lograr que la adquieran? Sí, por lo menos, poniéndolos bastante por televisor y con bastante, no sé, es complicado. Es complicado. Les destruye muchas de las plantaciones que se están haciendo para el consumo justamente de la población. Creo que debería hacerse un trabajo quizás en las comunidades, ¿no? Más cercano a las comunidades, divulgación, explicación de cuáles son los riesgos, quizás salud pública a nivel de municipios también tomar medidas, quizás las mismas autoridades, con las personas, no sé, que lo tengan y advertir y pudiera hacer quizás medidas de multas o algo, evitando la propagación. Pero yo quería acotar a lo que él estaba diciendo, que justamente en los municipios de salud ya se está llevando al pesquizaje no solamente del mosquito y todas las afecciones de zika, dengue y las demás enfermedades, sino también se están movilizando profesionales de la salud que no son, quizás por ejemplo, estomatólogos que están yendo también al pesquizaje, porque es en mi caso, mi profesión, al pesquizaje también del caracol africano. ¿Cuán importante es que tomemos conciencia de los riesgosos que puede ser esto para la salud de los seres humanos? Bueno, es importante porque, si mal no recuerdo, es el transmisor de las meningos, enfermedades peligrosas para el ser humano, aparte de que por su voracidad también creo que afecta la fauna, la flora, junto con otras especies que también han sido invasoras, en el caso del mar, el pez león, que van cambiando lo que podría ser la fauna y la flora de nuestro país. Esto es parte de los riesgos ambientales que tenemos en la sociedad moderna. Y hay que reforzar la información a nivel de comunidad, no solamente en la televisión, que hay spots bastante explícitos de lo que hacen, de cómo afectan, de cómo deben, incluso con limitación, manipularse, tratarse. La cuestión de la sal, que es algo limitado, ¿verdad?, para poderlo combatir. Y la cal, que no la tenemos todo el acceso, también esas cosas hay que verlas, cómo se hace llegar a la población o a los puestos de mando de los municipios de salud pública. Involucrarnos todos para poder derrotar eso que es invasivo y que es peligroso y que sí da el traste con la salud del ser humano. Esto de lo que hablaba la última entrevistada viene siendo como una de las esencias también en el enfrentamiento a esta especie. Ella decía, la cal lo mata, ¿dónde encontramos la cal? Por supuesto que sobre eso estaremos conversando esta mañana. Usted puede sumarse al debate. Estamos en el correo, el tema.ntv.icrt.cu. Se lo reitero, lo tiene en pantalla, el tema.ntv.icrt.cu. Si nos sigue en redes sociales, en Twitter, propiamente puede hacerlo a través de nuestra cuenta oficial arrobaeltemacuba, se la reitero, arrobaeltemacuba. Y si nos escribe al 8888 con el asunto, el tema, nos puede hacer llegar también su comunicación. Mi colega Raúl Isidrón está atento a lo que usted comenta en redes sociales y por supuesto estará desde sus saberes también sobre nuestra naturaleza. Estará acompañándonos en el debate esta mañana. Bueno, lo cierto es que ya hay muchas personas que nos han escrito y nos van a conocer los lugares donde se ha visto el caracol gigante africano. Así que mucha atención. En el transcurso de nuestro debate, pues estaremos también presentando pues algunas de las inquietudes de nuestros televidentes. Por supuesto que ya hay, por ejemplo, donde encontrar estos elementos para combatir al caracol gigante africano. Si se puede tocar con la mano, si no se puede tocar con la mano. ¿Cuáles son las medidas que hay que tomar en casa? ¿Dónde se puede encontrar? ¿En qué hábitat es el ideal donde puede vivir, donde puede reproducirse el caracol? ¿A qué autoridad es llamar cuando nos encontremos? Porque pueden existir otros caracoles. ¿Cómo reconocerlo? ¿Cuáles son sus características? De todo eso nos pregunta ya nuestra teleaudiencia a través de las redes sociales. Son dudas, son interrogantes que nuestros especialistas estarán contestando en la mañana de hoy. Eso será más adelante porque hay muchas personas que ayer quizás no pudieron estar en la sintonía de nuestro canal Panamericano y quieren saber qué ocurrió en la última de las jornadas allá en Lima. Exactamente. Nos vamos a nuestro primer tiempo dedicado al deporte. Gabriel Ricara está con nosotros. 7 de la mañana, 21 minutos y seguimos con nuestro encuentro con Lázaro Manuel Alonso en el tema de la semana. ¿Cuántos correos han llegado? Muchísimos. A propósito del tema que hoy debatimos, la presencia de esta plaga invasora, el caracol gigante africano en nuestro país. Raúl, y han sido correos que vienen acompañados por fotografías. Las personas están documentando gráficamente el impacto de esta especie ya en cada una de sus comunidades. Antes de ir con algunas de ellas, yo te propongo ver la opinión gráfica de nuestro colaborador Adán Iglesias que nos ha hecho llegar su caricatura del día. Si nuestra directora lo permite ver a toda pantalla para que usted tenga idea de lo que le estamos hablando. Al parecer un diálogo entre dos especies. Una se pregunta, bueno, le pregunta al caracol por qué crece tanto y mire usted por el miedo que le tienen las personas a eliminarlo. Exactamente. Dice, es que la gente nos mira con asco, pero no nos elimina. Y ese es el llamado precisamente que hacemos en este programa, o sea, a combatir esta plaga al caracol gigante africano. ¿Cómo hacerla? ¿Cuáles son las características que tiene este caracol? Se preguntan muchas personas en las redes sociales. Otras denuncias también donde los han podido localizar. Yamila Arias Benítez dice, si quieren encontrar una mina, y no precisamente de oro, y sí de caracol gigante africano, en el río Kibú justo en 146 y 15, entre el restaurante de la finca y el Palacio de Convenciones. Se ha intentado la destrucción total de esta plaga, pero ni modo. Así que el llamado va a esta zona. Un usuario en Facebook, Roberto dice, bueno, nos envía muchas fotos sobre cómo está presente esta especie. Dice, en su experiencia personal, que se encuentra en el arco del chico, detrás de las codornices. Dice que personalmente fue a ver a la directora del policlínico del Guajay para comunicarles. Sin embargo, la directora le dijo que no tenían que ver con eso. O sea, es la respuesta que recibió. Y por las fotos que nos envía, que yo prometo ponerlas más adelante para que usted las vea. Es un asunto bastante serio. Ahí, si lo puedes ver, es una lástima que no podemos compartirlas ahora. Pero sí lo haremos en un segundo momento de intercambio. Reitero esto en la comunidad del Chico. Esta persona dice que fue al policlínico del Guajay, que ahí le dijeron que no había responsabilidad alguna con ese asunto. Vamos a revisar impactos en nuestra cuenta oficial en Twitter, arroba el tema Cuba. Varias personas se han comunicado con nosotros. Vamos a ver los primeros, Raúl. Exactamente. Aquí tenemos Tyler Guerra. Dice, consciente debemos de estar del peligro que representa para la salud humana, la agricultura y la biodiversidad. Así dice este televidente. Agrega, hay que hacer labor de examen en los patios y los alrededores de las viviendas con la finalidad de asegurarse de la no existencia en su área de la especie. Vamos a avanzar para ver la fotografía que también nos envía. Bueno, más adelante quizás aquí la tenemos ya nuevamente. Si avanzamos un poco, pues vean ustedes cómo va acompañando este tuit. También la fotografía del caracol gigante africano. Hay otra. Envía Tyler Guerra. ¿Hay otra? Tenemos otro tuit. Otro usuario de redes sociales. Este es Jorge Calle. Dice, vivo en el casino deportivo. Esto es en el municipio Cerro. Y hace más de un año en mi casa hay caracoles africanos. Es su experiencia. Y agrega, Raúl. Lo reporté en el departamento de higiene del policlínico. Antonio Maceo. Exactamente. Y su jefa no me dio ninguna solución. Mandamos una carta al Ministerio de la Agricultura con más de 200 firmas de vecinos con el mismo problema. Y hasta hoy sin respuesta, dice Jorge Calle. Por eso la importancia, Raúl, de explicar quiénes son las autoridades encargadas y cuáles son el accionar que deben tener en cuenta para con esta especie. Vamos a revisar otra opinión en nuestra cuenta, arroba el tema Cuba, dice Barbarita. Es cierto y más. Y lo más preocupante son las consecuencias que pueden traer. Dice, tiene que existir otra manera de eliminarlos. Y creo que ya se ha ido de las manos, dice Barbarita. Es la impresión que tiene a propósito de esta plaga que está afectando hoy a todo el territorio nacional. Y estaba buscando, Lázaro, este mensaje de Dania. Y Dania Ruiz me escribe, dice por acá, que en el fondo de uno de los edificios de la zona 7 de Alamar, dice que hay cantidad de caracoles africanos. Ahí vive su sobrina. Dice, quedé espantada, dice ella con sus palabras. Dice, son miles y están por todas partes. ¿Qué podemos hacer para combatir? O sea, zona 7 de Alamar, desde ahí nos escribe. Y Dania Ruiz, muchísimas gracias por su comunicación. Son tantas que van llegando. Y entonces se nos van quedando estos correos, sí. Vamos a compartir un último antes de irnos a la sala de entrevistas. Este que les muestro, que les mostramos, es de alguien que se identifica con Business Red Mine, algo así. Dice, en la Liza, frente a la oficina de la UNAD, calle 47, entre 180 y 190, hay un solar yermo donde hay muchos caracoles africanos. Se ha reportado a Salud Pública y a otras entidades sin resultado. En la casa, junto al solar, vive una persona con discapacidad y hay caracoles en las paredes. Vamos a dejar aquí las opiniones que hemos recibido en nuestra cuenta oficial, arroba el tema Cuba. Se la reitero, arroba el tema Cuba. Es una de las vías más expeditas que usted tiene para comunicarse con el espacio. Y vamos entonces a buscar respuestas, Raúl. Exactamente. Yo voy a estar en redes sociales, ahí me puede buscar y enviarnos su criterio, sus interrogantes, sus dudas acerca del caracol gigante africano. Tenemos un especialista en nuestro estudio, en breve Lázaro estará en nuestra sala y seguramente despejará estas dudas que tienen a propósito de cómo combatir esta plaga, cómo identificarla, qué características tiene, qué hacer cuando la vemos. ¿Se puede tocar con la mano? ¿No se puede tocar con la mano? ¿Dónde son sus posibles hábitats? ¿Dónde encuentra reproducirse? ¿Cuáles son las condiciones ideales para su reproducción y presencia? Vamos entonces al debate. Adelante. Es un placer que nos esté acompañando esta mañana una persona que en otros espacios de nuestra televisión, también en la mesa redonda dedicada a todo el enfrentamiento que tiene que ver con el caracol gigante africano, pues estuvo explicando un poco, haciéndonos llegar sus saberes en cuanto a esta especie que decíamos muy peligrosa para nuestro país. Nos acompaña esta mañana en el estudio Michelle Matamoros, quien es especialista de malacología del Instituto de Investigaciones de Sanidad Vegetal del Ministerio de la Agricultura. Gracias Michelle por estar con nosotros esta mañana. Gracias a Dios y a usted, Lázaro Manuel, por invitarme al programa. Realmente son muchas las dudas, las quejas. Muchas las interrogantes, la polémica. Y desafortunadamente hay algunas que podré responder, otras no. Cuando se refiere a salud pública, nosotros somos... Nosotros convocaremos a salud pública para nuestra emisión del próximo viernes para explicar un poco sobre el quehacer de esta entidad. Pero yo quiero que empecemos un poco por, digamos, por aclarar qué cosa es el caracol. Cómo llega este caracol a Cuba, se sabe a ciencia cierta cómo se introdujo en nuestro país y saber un poco de cuán seria es la problemática, dónde está. Bueno, el caracol gigante africano arribó a Cuba en un... tenemos conocimiento que el primer reporte fue en el reparto Puey, en la calle C, entre... Esto en La Habana, acá en La Habana. Acá en La Habana, entre quinta y sexta. Y ahí se planteaba mucho por las personas de que había sido traído por una persona y demás, pero no podemos dar fe ni elementos científicos de cómo fue que entró. Hay muchas interrogantes en cuanto a eso, todavía eso no nos queda claro, aunque sí sabemos que, bueno, se utiliza por la religión yorubá y también se utiliza para otros fines, ¿no? Hay personas, no lo descartamos, de que existen también personas que lo utilizan como ornamentos, que lo pueden utilizar hasta como... La concha, sobre todo. La concha, claro, lógica. Lógicamente, también como, digamos, como para la pesca, como carnava, eso también está reportado en la bibliografía, se ha pasado en otros países y eso tampoco lo descartamos. Ahora, el movimiento por el país tiene que ver mucho con esto. Lo que sí sabemos que es la actividad humana, propiamente dicha, la que hace que el caracol se mueva. Por cuanto es vistoso, es grande, no hay caracoles en la talla, no hay ninguno que sea comparable con este caracol. Ahora sí, hay algunos que se pueden parecer en su aspecto, como es el caso de Ligus fasiatus vacatinus o Ligus fasiatus fasiatus. Son subespecies que se parecen, son muy similares al caracol gigante fijano en su aspecto. Ahora, digamos, si hablamos de cuán serio es el problema, podemos decir que esta especie está hoy en cuantas provincias del país, cuán extendida está la especie hoy en Cuba. Tenemos reportes de casi todas las provincias, solo no tenemos reportes de Cienfuegos y de Guantánamo. El caracol gigante fijano es una especie de entre 100 de las especies exóticas invasoras más dañinas del mundo. ¿Y por qué? Porque ella puede transmitir un nemato, en el caso de la salud pública, ella puede transmitir un nemato que es capaz de causar la meningoencefalitia sinofílica en los humanos. También puede traer daño ambiental por cuanto consume muchos vegetales, se ha reportado que consume hasta 250 especies de plantas, hay quien plantea que hasta 500 especies. Y también puede tener un impacto para la agricultura por esta misma razón. Pero además puede desplazar especies endémicas porque su capacidad reproductiva es muy alta por cuanto va a compartir por el espacio, por el hábito y por el alimento con otras especies de moluscos endémicas en nuestro país. Sin embargo, Michelle, aun cuando se ha hablado mucho de este asunto sobre el que tenemos imágenes, nos están acompañando imágenes que hemos preparado en nuestra redacción de noticias para que las personas lo vayan conociendo un poco, su aspecto, su apariencia, cómo detectarlo. Sobre eso vamos a conversar más adelante porque decíamos que hay muchos vacíos en cuanto al conocimiento del caracol. Nosotros fuimos a la calle, estuvimos grabando acá en La Habana porque La Habana, y luego vamos a hablar de La Habana, es la provincia que quizás tenga mayor cantidad o mayor presencia de este molusco. Es la situación más compleja que tenemos en cuanto al caracol gigante africano. Pero en La Habana le preguntamos a algunas personas si sabían cómo era el caracol, qué provoca el caracol y qué hacer cuando lo detectan. Conversamos con algunas personas y esto fue lo que le comentaron a mi colega Georgina ayer. Es un caracol que es venenoso, que es una invasión, ahí mismo estaba viendo que de la noche a la mañana hay un millón de bichos de esos, por ahí mismo cerca de la casa, o sea, en 29 por ahí. Bueno, sí sé que hay dos provincias que no están en estado de alerta, Cienfuegos y Guantánamo. El resto de las provincias del país están en situación de alerta por el caracol africano. Es un depredador que afecta a las plantas, los cultivos y en ocasiones a las personas también, en ocasiones no, que afecta a las personas. Hay que tomar medidas porque afecta a todo el mundo. Nos han divulgado cuáles son las medidas de preservar las áreas comunes entre vecinos, cómo debemos destruir el caracol en caso de encontrarnos en la presencia de uno, de uno de ellos. Invade y destruye las plantaciones que son favorables a nosotros. Hay que matarlas, de alguna forma hay que eliminarlas. Una de las medidas es tratar de tener las áreas verdes chapeadas y regar plaguicidas que destruyan esa especie porque se prolifera muy rápido. Esa es una de las medidas. En caso de encontrarlo, tomar las medidas que han dicho en la televisión, enterrarlo con cemento, destruir las crías para que no prolifere. Sapiencia popular, enterrarlo con cemento, decía esta ciudadana. De todas maneras, con Michelle, luego tendremos un poco de más de otras luces sobre cómo enfrentar realmente en cada una de nuestras comunidades el caracol gigante africano. Vamos a poner un poco de polémica en cuanto a lo que usted nos ha hecho llegar en sus comunicaciones a través de nuestro correo electrónico, el tema.ntv.icrt.cu. Este primero que voy a compartir es de Nery Pérez. Nery se comunica con el espacio y dice, el caracol gigante africano, si no se ataca a tiempo, se va a constituir en una plaga muy peligrosa. Agrega, es necesario que ya se organice una campaña más seria con brigadas como la del Mosquito por el Ministerio de la Agricultura, también el Ministerio de Salud Pública, otras entidades que se sumen a todo este enfrentamiento. Por supuesto, también el papel activo de la población. Sigo con la comunicación de Joey, así se identifica a través del correo electrónico y dice, Joey, vivo en la isla de la juventud y señala, el mar, como se sabe, está entre la isla grande y la chica. Por aquí es bastante común encontrar esos animalitos. La gran pregunta es, ¿cómo llegó a Cuba? ¿Quién lo habrá traído negligentemente sabiendo cómo es la vida aquí cuando nuestros niños con total libertad juegan en la calle y a veces sin saber al peligro que se están exponiendo? Voy a compartir una última opinión, esta es de Roinel García, dice, en la provincia de Cienfuegos hasta el momento no se ha visto ningún caracol gigante africano, pero hay que estar alertas a todas las informaciones, ya que es una de las dos provincias que no tienen el caracol gigante africano, al menos en cifras significativas y por tanto hay que cuidar esa seguridad. Todas las comunicaciones que nosotros hemos recibido esta mañana hablan sobre un no hacer de algunas entidades y hablan de que van a los policlínicos y que se acercan a las autoridades del Ministerio de Salud Pública y no hay respuesta y no se visitan estos lugares. Yo quisiera, Michelle, porque yo no te voy a preguntar sobre salud pública porque no es la responsabilidad que te toca, pero sí es el Ministerio de la Agricultura quien rectorea toda la actividad de enfrentamiento al caracol gigante africano. Vamos a hablar del deber ser. Digamos, yo en mi casa encuentro el caracol. ¿Qué hago? ¿A dónde debo ir? ¿Y quiénes son responsables de identificarlo y proponer las vías de solución a este problema que tienen hoy muchas comunidades en Cuba? Por comunicaciones y orientaciones que se han dado a partir del actual, del funcionamiento del grupo temporal de trabajo para el enfrentamiento al caracol gigante africano, se diseñó un plan de aviso y ese plan de aviso funciona de esta manera. Si usted se encuentra un caracol en su casa, usted debe reportarlo por el clínico consultorio médico más cercano, que en este caso sería un área urbana, estamos asumiendo que sea un área urbana. En ese caso debe reportarlo a estas instancias y ellos deben comunicarse con el entomólogo de higiene y biología para que visite el lugar. Identifique que se trata realmente de un caracol. Exactamente, porque el daño al ecosistema natural está dado precisamente, una de las vertientes está relacionada con la destrucción de un caracol, que no es el caracol gigante africano, por cuanto hay especies endémicas que se parecen al caracol. Por tanto, es importante que estas personas vayan y verifiquen o corroboren que ciertamente se trata del caracol gigante africano. Ya sabemos que hay muchas personas de la población que lo confunden con otras especies como caracolus, que es una pena que no tengamos algunas fotos para que puedan... Pero las buscamos, las buscamos para el segundo momento. Por suerte tenemos acá en nuestra redacción informativa, aquí tenemos algunos de los que sí son el caracol gigante africano. Usted lo puede ver en nuestras pantallas. Este sí es el caracol gigante africano. Sí, este sí. ¿Cómo se puede identificar? ¿Cómo es que se puede, digamos, cómo puede una persona saber qué se trata? ¿Tiene características específicas? Sí, sí. A ver, puede... Por ejemplo, la concha es como si fuese, vamos a simularla un barquillo, ¿no? Y digamos que más globosa hacia el animal, hacia el molusco. Y en el caso de la columela, que es una estructura que está bien pegada al... Vamos a imaginarnos en la cabeza ahora mismo una escalera de caracol. Digamos que la columna que sostiene la escalera de caracol, esa vendría siendo la columela en los moluscos, es truncada. Ahí, bueno, en algunas imágenes se logra ver que no llega hasta el final. Esta columna no llega hasta el final. Pero lo más llamativo son las bandas pardas que presenta este caracol y el fondo amarillo u ocre claro. Esas son algunas de las características principales. Vamos a dejar el debate en este punto. Yo, antes de terminarlo, quiero que nos vayamos a la calle porque conversamos con un especialista de una institución médica de nuestro país. Porque sabemos que hay todo un quehacer también de la salud pública para enfrentar este animal que es tan complejo, esta especie tan compleja en nuestro país. Con uno de nuestros médicos, con el doctor específicamente Rafael Nodar, se trabaja en el hospital Naval. Pudimos conversar. Esto fue lo que le comentó a nuestra colega Georgina Aguiar, allá por las calles 31 y 44 en el municipio Playa. Cuando le preguntamos sobre la importancia de conocer los daños que a la agricultura y también a la salud humana provoca el caracol gigante africano. Lo fundamental para una respuesta es conocer. Porque los otros días pasé por un jardín y había unas niñas diciendo, me decían, señor, mire el caracol gigante. Pero no lo tocaron. Va y usted a saber si era un caracol gigante o no, pero por lo menos ya están en prevención. Y entonces, oye, no lo toques, no va a ser que sea el caracol y nos enfermemos. Lo dañino que puede ser para la agricultura del país. Bueno, claro, ya este concepto son un poco más especializados, ¿no? Porque a la gente lo que le preocupa más es no enfermarse. Pero evidentemente es una plaga. Es una plaga, algo así como una versión malacológica de la aclaria. De que son especímenes que acaban, comen muchísimo y destruyen todo a su alrededor. Y entonces caen, digamos, en áreas de sembrado, donde exista, digamos, desde el punto de vista agropecuario, un interés importante. Y entonces esto sí vendría a ser un problema ecológico serio. Porque entonces están acabando con plantaciones y demás. Que ya eso sí sería otro aspecto. Por eso te digo que incluso tengo entendido que el Ministerio de la Agricultura es el que coordina y dirige estas acciones. Porque, por lo menos en nuestro medio, si estuviéramos hablando en Centroamérica, en otro lugar, bueno, sí, ya hay una afectación seriosísima a la salud. Pero aquí de nosotros es más agropecuario que otra cosa. Claro, hay que estar velando por todas las acciones que pudieran, o sea, negativas que puede tener la presencia del Caracol. Usted sumese a nuestro debate. Recuerde, estamos en el correo el tema.ntv arrobaicrt.cu. Se lo reitero, el tema.ntv arrobaicrt.cu. Puede seguirnos también a través de redes sociales. En Twitter somos arrobaeltemacuba. Y si nos escriba a través del 8888 con el asunto del tema, nos puede hacer llegar su opinión. Como siempre le digo, este no es un servicio libre de costo. Usted puede hacernos llegar su comentario y siempre será mucho más despedido porque es más rápido. Es un mensaje como el que usted envía a sus familiares y amigos. Puede hacernos llegar su comunicación. Mi colega Raúl Isidrón comparte otras informaciones en esta mañana. En efecto, el tema ha suscitado la inquietud de muchos televidentes que se han comunicado con nosotros a través de las redes sociales. En un próximo momento volveremos entonces con las interrogantes. Bueno, el tema ha suscitado muchas inquietudes en nuestros televidentes y lo sabemos porque muchas interrogantes llegan y la comunicación es constante. A veces hasta se nos pierden los correos, ¿no? Porque van llegando y llegan y llegan y entonces, pero sí todos van a tener una respuesta. No siempre en pantalla, pero sí nuestros especialistas conocen acerca de sus inquietudes. De cualquier manera, nuestro invitado en el estudio ha pedido que amablemente le hagamos llegar cada una de las comunicaciones que usted nos ha hecho. Sobre todo aquellas que se refieren a la presencia del caracol gigante africano en el país. O sea, esas que tienen calles, direcciones puntuales, nombres y apellidos. Yo quiero, Raúl, que empecemos con unas fotografías que tiene nuestra especialista en gráfica Joel Ledo sobre una comunicación que compartimos del usuario Roberto en Facebook. Que nos hizo llegar aquella preocupación del barrio del chico, de lo que ocurría. Vamos a ver, las tenemos varias. La podemos ver a toda pantalla, aquí usted la tiene. Bien, sobre todo porque el chico que no vive en La Habana, bueno, le ponemos al tanto que se trata sobre todo de un lugar muy rural, o sea, comunidades que no son urbanas. Donde hay mucho desarrollo de la agricultura, se encuentra en la periferia de la ciudad y este usuario nos ha hecho llegar sus fotos. Mire usted esta, qué interesante. Bueno, nuestro especialista también está atento porque una de las dudas es reconocer si verdaderamente es el caracol gigante africano. ¿Pudiéramos preguntarle ahora mismo? Dice que sí. Michelle, ¿se trata del caracol? Ese es el caracol gigante africano. Sí, sí. Bueno, usted puede ver ahí cuánto se reproduce, cuánto... Vamos atrás un momentico, por favor. Al anterior. En las fotografías para que nuestro especialista diga, ¿verdaderamente son los huevos del caracol? O sea, ¿es su manera de poner los huevos? Sí. Es ese. Es ese, precisamente. Vamos a ver, tenemos otras imágenes que nos ha hecho llegar. Bueno, Roberto, mire usted, al parecer también en los patios, en los patios de algunas viviendas. Y como este, Raúl, hemos recibido varias comunicaciones. Decíamos que hoy nuestro correo electrónico tiene la peculiaridad de ser muy gráfico porque las personas envían muchas imágenes de la presencia de esta especie en nuestras comunidades. Y hablamos de La Habana, la mayor cantidad de los casos que han sido reportados vienen desde la capital porque es también la provincia del país que, se sabe, tiene la mayor presencia de esta especie. Yo quisiera volver con nuestro especialista, Lázaro. ¿Cuánto crece este caracol? ¿Qué tiempo demora en poner los huevos, si lo domina, en poner los huevos y alcanzar su adultez? ¿Y en qué medida esto puede representar un peligro? Pequeños, mucho más grandes, en fin, para la salud de los seres humanos. ¿Sí, Michel? Sí, siempre que sea más grande, lógicamente la probabilidad es mucho más alta de que pueda infectar un ser humano. Con cuanto ellos pueden, se ha descrito por los especialistas del IPK, de que pueden portar hasta 90 larvas infectivas del nemato de Giotronhilo cantonensis, que es el que provoca en el ser humano en la meningoencefalitis sinofílica. Un animalito que tenga, esto que le dije, este dato, es solo en un centímetro cuadrado. Y eso es un animal adulto. Cuando más crece, sí, mientras más crece, más área tiene de piel, por tanto, más nemato va a tener. ¿Y el tiempo de crecimiento cuál es desde que ponen los huevos hasta que es adulto, por ejemplo, qué tiempo demora? Nosotros llamamos en la biología, el ciclo biológico como tal, es desde que nace hasta que llega la adultez. Eso ocurre en cinco meses. En Cuba a veces cuatro meses y tanto. A veces no llega a los cinco meses. Y para alcanzar un tamaño muy grande, bueno, ya esto depende de muchos factores. Depende de la alimentación, depende del medio, cómo se desenvuelva, los recursos que él tenga para alimentarse. Es decir, no es lo mismo un patio, una hierbita, que en una, por ejemplo, digamos, en esa misma finca que tiene otros recursos. Y sus características de reproducción, Lázaro, especialista, porque, como bien decía Lázaro, al comienzo de su conversación, es una especie que se reproduce con mucha facilidad. ¿Es cierto qué características tiene? ¿Cuán rápido es? Se puede, el caracol gigante africano se reproduce a veces, hasta cuatro veces. De hecho, en condiciones favorables puede reproducirse más, un poco, es decir, una vez más. Y puede poner entre 70, desde que ya la UTE, los cinco meses, como lo decía, desde 30 hasta 100 huevos la primera vez. Pero ya después puede poner hasta 500 huevos. Bueno, vamos a revisar, Michelle. Tenemos otras interrogantes de las personas que nos escriben. Tenemos algunos correos electrónicos que vamos a compartir, sobre todo porque hay mucha preocupación sobre cómo, de manera local, cómo, Raúl, desde nuestras casas podemos eliminar el caracol gigante africano. Esta primera comunicación es de José A. Martínez, lo ha hecho a través del correo electrónico, aquí usted la tiene. Dice, para evitar un daño inmenso en nuestras especies endémicas, tan bien estudiadas por los malacólogos, sugiero invitar a un especialista que muestre fotos de varios de los más importantes moluscos terrestres endémicos y no endémicos, para evitar que sean confundidos con el caracol gigante africano. Y agrega José Antonio Martínez, Raúl. Y en su carácter de molusco invasivo, o sea, introducido en una isla por algún o algunos irresponsables, ¿cuál sería su relación de daño con nuestras especies, como las polimitas guaracoesas y las vianas viñaleras? O sea, está preocupado justamente por lo que decía nuestro especialista, que a veces se confunde con especies endémicas nuestras por sus características, por su parecido, o porque las personas no conocen, y podemos estar eliminando uno de nuestros caracoles endémicos. Por eso es importante conocerlo, conocer sus características, alfabetizarnos un poquito más acerca de cuáles son las características del caracol, su color, su estructura, en fin, para poder entonces identificarlo con mayor facilidad. Hay una comunicación de alguien que se identifica como Albertus y dice en su correo electrónico, es una responsabilidad social, es de todos. Para enfrentarlo tenemos que responsabilizar a los gobiernos en los municipios para que movilicen a todos los factores al igual que se hace con el mosquito, incluso las fuerzas existen realizando pesquisajes diarios en todo el país, así dice. Agrega, solo es aplicar lo organizado para combatir el mosquito, capacitar esas fuerzas y poner en ellas los recursos. Solo el accionar de todos llevará a la victoria, y remarco esto, de todos, porque no es solamente competencia de los gobiernos locales, de los gobiernos provinciales, del Ministerio de Salud, de la Agricultura, sino de todos. Lo tenemos en nuestras comunidades y somos nosotros, yo creo, que el primer factor para combatir esta plaga. Otra preocupación es el tema del combate, la cal y la sal, o sea, son dos de los elementos que se ha identificado que combate, que hace morir a esta especie. Entonces también hay preocupación en este sentido, donde encontrar también estos productos más fácilmente para poder combatir, se preguntan muchas personas. Hay una última comunicación, que qué bueno que ya la tenemos, la de Quirenia. Dice Quirenia en su mensaje, este nos llegó creo que vía 8888, no recuerdo bien, pero igual la compartimos, dice. Pienso que deben explicar más sobre lo que ocasiona en un humano, y si existe, cómo curar a quien sea afectado por esa, bueno, meningoencefalitis eosinofílica, es como se llama el padecimiento, que es el que produce. Dice, porque tengo un hijo pequeño y le preocupa. Mira, Raúl, apareció otra comunicación de Inma Rodríguez. Exactamente, de Inma Rodríguez, que bueno, dice Inma, y lo tenemos aquí en nuestro monitor. Es necesario que el trabajo sea dirigido por gobierno, partido, sanidad vegetal, salud pública y organizaciones, todas como las demás. Si no se hace así, no se va a resolver. De hecho, su multiplicación así lo demuestra. Y dice que se pregunta, cuando las personas caminan y contaminan con los zapatos, ¿estaremos corriendo riesgos cuando entramos en nuestras casas afectando nuestros pisos? Bueno, vamos a nuestro especialista, también estaba también haciendo un gesto con la cabeza, quizás para responder a esta entrevista. ¿Se contamina por los zapatos, Michel? No, no. A ver, el nemato tiene muy corta duración si no tiene humedad. Cuando se va la humedad, rápidamente, en minutos, el nemato puede morir. No sé, la preocupación de infectar los pisos, a lo mejor tiene un niño muy pequeño que a lo mejor camina por el suelo y pierde riesgo si ya el nemato se alejó de una fuente de agua o de líquido, mucus, en el caso del caracol. Ya no es, por ejemplo, que usted pase la mano y ya se infecte el caracol. El nemato no entra por los poros, el nemato entra por la boca. Si usted, vitaliamente, digamos, irresponsablemente se lo lleva a la boca, después de tocar un caracol, es que puede ser infectado. De otra manera, no. Ya, bien. Otra duda. Bueno, pues respondió la pregunta que le tenía. Bueno, yo tengo otras. Tengo otras, voy a hacer la entrevista. Como no. Usted me acompaña de redes sociales porque algunas personas que nos siguen escribiendo, se preguntan, bueno, quién lo va a combatir, si ciertamente hay que hacerlo desde la comunidad, si definitivamente Salud Pública es responsable o no de su destrucción. Michelle nos hablaba de que le toca identificarlo, ir allí para buscar de alguna manera la seguridad de que se trate del caracol gigante africano. Ahora, Michelle, se habla de la sal, de la cal. Vamos a hablar un poco de cómo enfrentarlo. ¿Quién lo hace? ¿Son las personas? ¿Tiene que ser una institución gubernamental quien lo haga? Bueno, en el caso de la, digamos, de que lo tienes en tu casa, la Sor Manuel. Por suerte no lo tengo. Bueno, si lo tuvieses en tu casa, notificas primeramente que es la especie. No vamos a violar los pasos. Primero es notificar. Ya el médico de la familia te lo confirmó. No es el médico de la familia quien lo confirma, sino el entomolo del municipio. Ya lo identificó. Perfecto. ¿Qué se hace? En esos casos, usted debe ayudar, debe cooperar. ¿Por qué? Porque sabemos que es más grande que las instituciones. Es decir, el problema es más grande que las instituciones. Hoy por hoy no tenemos fuerza humana para acometer y asumir esta tarea. Realmente estamos hablando ya con el tema del mosquito, ya es bien complejo. Estas personas ahorita planteaban que... De la campaña antivectorial. Así que pudieran capacitarlo, pudieran darle más recursos y demás. Sí, pero hoy mismo el cuerpo de vectores se nutre de, digamos, de combatientes de la EJT. Porque a veces no tienen fuerza humana para asumir esta tarea. Entonces, como tenemos, ya son muchas, muchas, como bien ustedes ya están viendo en los comentarios, los sitios que están afectados con la presencia del caracogí antifricano. Por tanto, es muy difícil que a cada lugar vaya una persona. Por tanto, le recomendamos a la población, le estamos exhortando a que por favor ayuden al control del caracogí antifricano. Y nos dicen que el tema de la sal y de la cal, el tema de la sal y de la cal es una de las herramientas que estamos dando. ¿Hay otras? Sí, existe. Primero, romper la concha. Usted puede romper la concha con algo duro, evitando lógicamente salpicarse. Incluso hasta pisarlo. Tan sencillo como eso. Estamos hablando de un problema que es más parecido al ratón y la cucaracha que al mosquito. No estamos hablando de una situación que pudiera ser fácilmente controlable. No es sencillo. De hecho, el caracogí antifricano está en casi todas las franjas tropicales y subtropicales del planeta y no ha podido ser controlado. Las alternativas que tenemos ahora a la mano son las que hemos orientado. ¿Qué pasa? Que nos encontramos aún estudiando algunas alternativas que se pudieran llevar a escala de producción para poder ofertársela a la población. Cuando me hablo de alternativas, estamos hablando quizás de algún tipo de producto, un veneno, por decirlo popularmente, que sirva para acabar con él. Exacto, porque hoy no tenemos manera de solventar el problema. Son muchos lugares. Es lo mismo que tratar de, no es como el abate, de echárselo a un tanque. Si supiéramos que el problema está en un tanque, no hay problema. Estamos hablando de áreas, muchas áreas, de muchos, incluso hectáreas, que están afectadas con el caracol gigante africano. Por cuanto, eso amerita mucha cantidad de molusquicida, que hoy no tenemos. ¿Existe molusquicida? O sea, ¿existe ese producto como tal, aun cuando no esté propiamente desarrollado en Cuba para el caracol gigante africano? ¿Existen este tipo de productos en el mundo? Sí, existen, por ejemplo, el babotó, calacolé, que son productos, ferramol, por ejemplo, que se comercializa y se utiliza para el control del caracol gigante africano y que se alternan para evitar que el caracol pueda resistir, digamos que en la descendencia pueda resistir el efecto que pueda tener estos productos sobre ellos. En Cuba se ha importado muchísimos molusquicidas para otros fines, no para esto, sino para la agricultura más bien. Bueno, Michel, yo te agradezco muchísimo que nos hayas de alguna manera alfabetizado un poco sobre lo que se está haciendo en Cuba hoy y cómo enfrentar el caracol gigante africano. No te voy a despedir porque quisiera una recomendación final para las personas que nos ven. Antes quiero irme a la calle porque le preguntamos a algunas personas también sobre si conocen los daños que provoca el caracol gigante africano a la agricultura y a las personas. Volvemos otra vez con su sabiduría con respecto a este asunto. Esto fue lo que le comentaron a mi colega Georgina Yar. Eso ha venido de alguna forma para acá, de donde haya sido que hay, de alguna forma ha venido. En una caja de algo, en los huevos, algo, de alguna forma entró eso aquí. Porque eso aquí no se sabía porque en la edad que yo tengo es la primera vez que oigo hablar de eso. Bueno, investigar bien cómo se puede eliminar ese caracol porque es muy perjudicial para la salud, para todo, para las plantas. Bueno, por ejemplo, destruye el plátano. Es uno de los alimentos que ha dicho que es de forma invasiva. Hay esta especie, los plátanos y el personal del campo está trabajando en base a eso, creando barreras de protección para que no le destruya sus plantaciones, porque cuesta bastante la cosecha. Cualquier cosa, cualquier bicho que sea perjudicial para la salud hay que tratar de eliminarlo. De momento ahora, imagínense, hay que tomar bastantes medidas higiénicas, sanitarias, bastantes medidas. Porque donde quiera hay un hierbasal, no todo el mundo practica la poda en sus casas. A veces en los propios jardines las plantas están allegadas a las ventanas, los balcones. Es complicado. Por supuesto, las personas incluso proponen la manera en que pudiera ser combatido. Antes de esa reflexión final, bueno, hablábamos en el estudio, ¿hay algún tipo de controlador biológico, un depredador para esta especie que está identificado en Cuba hoy? Sí, como parte de la ejecución del proyecto que ya terminó en 2018, lideró nuestra institución, identificamos a algunos depredadores, Lázaro, que a la luz de este asunto, desafortunadamente no controlan el problema. Porque aunque sí son controladores, no son bioreguladores. ¿Qué significa esto? Que no llegan a controlar la población del caracogí antifricano. Es una especie que tiene una amplia reproducción, es mucho, por cuanto no puede ser controlado por ninguna de las especies. Ninguna de las especies en Cuba está adaptada a una reproducción tan alta. Tal es el caso del caracol oleoso, es un caracol endémico que puede consumir fases juveniles del caracol gigante figado. ¿Cuándo es más pequeño? Sí, es decir, entre el tamaño de la concha, entre 1 centímetro y 4 centímetros. Ya eso sería un juvenil. Ya después de 4 centímetros ya sería un adulto. El caracol oleoso puede consumirlo. También hay garzas que pueden comerlas, cangrejos. También están los ratones. Todos los rodedores pueden consumirlos. Estas son las que hemos identificado. La garza guariado. Comúnmente le llamamos así en Cuba, guariado. Y quería también aportar de que el caracol, ahorita había dicho el iguifaseato, pero hay muchos que no conocen eso. También puede ser confundido con el caracol gigante figado. Es la guanajita. Así le llaman muchas personas en el campo. Entonces es importante también apuntar sobre eso. Decías la garza y el tema del cangrejo. Sería muy difícil encontrar una especie de este tipo, por lo menos en el chico aquí en La Habana, sería muy difícil encontrar. Sí, bueno. Hay un reporte que nosotros encontramos en la lisa. ¿Cangrejos? No, no. El consumo del caracol por la garza, por el guariado. Pero, ¿qué pasa? Que el guariado, bajo nuestras condiciones, no podemos reproducirlo. No. Porque es una especie que no es nuestra. Es decir, que se mueve mucho. Y, por tanto, es muy difícil lograr su reproducción para este fin. Entonces, ¿el llamado es a que la población se sume al exterminio de esta especie? Sí, y que hay instancias en que hoy están organizando campañas. Ya se hizo este sábado que pasó una campaña en toda la ciudad, en todos los municipios, para controlar de manera localizada, porque lo comenzaron en consejos populares, el caracol gigante africano. Bueno, digamos, esto lo están haciendo a manera de ejercicio, de manera que las personas comiencen a motivarse y las instancias también comiencen a apoyar más a la población. No se puede dejar a la población sin respuesta. Nosotros les comentábamos de que nos hacía falta todos estos reportes, no porque vamos a llamar a cada uno de ellos, sino porque en algún momento puntualmente hay preguntas muy concretas que son muy importantes para nosotros responder. Y siempre vamos a estar a disposición de ellos. Es decir, mi teléfono, incluso a veces he detectado que Texas tiene mi teléfono y me han llamado para temas del caracol gigante africano. No me molesta. Yo lo he hecho, pero realmente tenemos que dar respuesta con el tema del control. Hay otras investigaciones que tenemos que hacer, por cuanto hay mucho trabajo que hacer. No solo puedo dedicarme a esto para responderle a todas las personas, pero sí, siempre que llamen, vamos a tener una respuesta. Bueno, el tema del teléfono es mucho más complicado que el tema del caracol gigante y el tema de los números públicos, pero ese será un tema que vamos a abordar en próximas emisiones. Muchas gracias, Michelle Matamoros. El NISAF ha estado con nosotros esta mañana para ponernos al tanto de un problema serio, que no hay que alarmarse, pero sí hay que contribuir todos. Y nosotros vamos a lanzar, y me voy a nuestro set principal con mi colega Raúl Isidrón. Vamos a lanzar una, digamos, una convocatoria para que usted se sume. Bien, háblenos sobre su experiencia de exterminio del caracol gigante africano. Envíenos sus fotos. Sea parte en esta semana de una experiencia también en su comunidad, en su casa. Nos envía las fotos y también su experiencia. Ya nos dijo el entrevistado, se puede matar, se puede pisar, se puede machacar. Usted le puede hacer lo que quiera para acabar con este molusco. Claro, siempre con cuidado. Por supuesto, no salpicarse, tratar de hacerlos al menos con las manos cubiertas y sobre todo donde hay niños, ojo, donde hay niños, sobre todo en lugares que sean menos citadinos, que sean más rurales. Por supuesto, ahí hay que tener mucho más cuidado. Pero sea parte de esta experiencia y que nos escriban al correo, se lo reitero. Exacto. Decía Michelle ahora, cuidado con las manos, porque cuando se toca y luego, pues, de alguna manera nos llevamos las manos a la boca o consumimos algún alimento con esta sustancia, con este parásito, digamos así, en nuestro lenguaje no científico, podemos correr el riesgo precisamente de contagiarnos con los parásitos que tiene, pues, este animal invasor. Nos hace llegar su experiencia de exterminio del caracol gigante africano en Cuba. Estamos en el correo el tema.ntv arroba icrt.cu. Tome nota, el tema.ntv arroba icrt.cu. Lo tiene en pantalla, así que bueno que lo tiene en pantalla. Nos hace llegar las fotos, también nos cuenta brevemente cómo lo hizo, si lo hizo en familia, si lo hizo a través de alguna organización de masa, y nosotros la compartiremos en nuestra próxima emisión, que será la del viernes. Usted estará con nosotros, por supuesto. Exactamente, el viernes que viene estaremos aquí compartiendo. También nos puede buscar en las redes sociales, en Facebook, y ahí tenemos nuestro sitio. Nos puede escribir tanto a Lázaro Manuel Alonso como a mí, Raúl y Cibrón. Así estamos en redes sociales. Nos puede escribir, enviarnos su fotografía, sobre todo, para compartir con toda la teleaudiencia las características del caracol y todo lo que se esté haciendo en su comunidad para combatir esta plaga. Creo que hay una pausa lista para que usted comparta otras informaciones. Exactamente. Si es cierto, entonces me despido. Nos vemos el próximo viernes, que estarán con nosotros seguramente especialistas del Ministerio de Salud Pública de nuestro país. Le agradezco que esté con nosotros este lunes. Aquí estaré. Adelante. Bueno, pues vamos inmediatamente a una pausa. La tenemos lista. Y de regreso compartiré otras informaciones con ustedes. Ocho de la mañana con 30 minutos. ¡Suscríbete al canal!